Señor Alcalde, tomo la palabra que si es una regla general lo que viene sucediendo en la Municipalidad Provincial de ICA referente a los funcionarios. Usted es el titular de la entidad, señor Alcalde, usted es el responsable de que suceda en esta situación. ¿En qué sentido? Me llega una nota de prensa de relaciones, digamos, públicas, indicando una agenda de la celebración de fiestas patrias. ¿Y sabe cuál es el problema, señor Alcalde? Cuando se hacen estrategias de poder trabajar en unión, en equipo, creo que los productores de vinos y piscos de acá son, no son pocos, somos la cuna del pisco, señor Alcalde. Entonces la idea es coordinar con ellos para que a través de la misma Municipalidad organice y corresponsables con los productores de piscos y así no se le podría cobrar. No se le podría cobrar del campo ferial, las instalaciones del campo ferial y hacer un evento que está establecido institucionalmente. Como es el Día Nacional del Pisco. Yo creo que aquí simplemente es falta de coordinación y falta de voluntad, sobre todo. Porque creo que aquí alguien está lucrando con el campo ferial, señor Alcalde. Porque simplemente, mire, se va a celebrar el Día Nacional del Pisco. Se le está cobrando a los productores como corresponde. Está bien, lo establece el reglamento. Pero hay formas de poder hacer que la Municipalidad forme parte, justamente, de esta organización de la celebración de Fiestas Patrias. Se incluye ahí, porque en realidad el cuarto domingo de julio justamente se hizo porque formaba parte de esta celebración de Fiestas Patrias. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que tomar decisiones, señor Alcalde. Yo creo que aquí hay una responsabilidad no solamente de funcionarios. Entonces, aquí hay que tomar decisiones y poder prohibir prácticamente hacer eventos que solamente generan desorden, básicamente, en el campo ferial y los alrededores del campo ferial. Entonces, eso, tomen usted en cuenta, señor Alcalde. Usted es el titular de la entidad. Usted es el que decide. Usted es el que ordene en estos momentos. Yo le pongo como ejemplo, de repente usted tiene una vivienda para alquilar. No, porque a cualquiera va y paga, usted le va a dar su vivienda para alquilarse. La tiene que cumplir requisitos, tiene que cumplir algunos temas. En todo caso, yo invoco aquí de que ese evento esté dentro de la organización de la Municipalidad Provincial de ICA. Y es más, dentro de lo que es el gobierno regional de ICA. Yo creo que esto solamente necesita voluntad. Porque nosotros, como ICA, somos abanderados prácticamente, no solamente a nivel nacional, sino en el mundo de esta bebida tradicional que tenemos, como es el pisco peruano. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar decisiones. Y eso, básicamente, de usted. Porque los regidores no tenemos ninguna facultad administrativa ni ejecutiva. Y me sorprende de que el presidente de Proctores diga, algunos regidores se oponen a que se celebre el Día Nacional. Esa es una situación mediática que nace desde acá mismo, en la Municipalidad de Personas, de la Municipalidad, para dejar entrever que los regidores se oponen a cosas que no son totalmente ciertas. Y por eso, lo menciono una vez más, hay que tomar una decisión. Y eso no lo vamos a poder hacer nosotros porque no tenemos injerencia como regidores. La ley de Orgánica Municipalidad no nos las compete. Eso solamente queda a través suyo, señor alcalde, a través de sus funcionarios. Y por lo tanto, arreglemos esta situación porque creo que amerita. Ya hace muchos años, en el año 99, venimos celebrando el Día Nacional del Pisco Perú.